Hola a todos mis reyes, reinas, duques, príncipes y princesas. Mi nombre es Natalia, me dicen Nati, y bienvenidos a mi castillo de la lectura. Hoy quiero presentarles un video donde les voy a estar dando cinco recomendaciones para que empiecen a leer o para que lean un poquito más. La razón por la cual les quiero presentar esto es porque a mí me fascina la lectura y llevo leyendo desde que tenía aproximadamente cuatro años. Yo originalmente soy de Puerto Rico y desde que yo era muy jovencita mi papá me llevaba casi todos los domingos a Borders cuando existía en Puerto Rico. Siempre, siempre me ha encantado la lectura. Irónicamente, aunque mis padres no leen tanto como yo, siempre inculcaron en mí el amor por la lectura. Así que por eso les quiero traer estas recomendaciones porque lo hago con la esperanza cariñen con la lectura tanto como yo le he hecho. O al menos empiecen a cultivar un amor por la lectura de mujer que existe. Anyway, vamos a continuar y empecemos con las recomendaciones. Recuerden que los libros, tanto como las películas, existen en todo tipo de género. Todo tipo de género. Y existen novelas cortas, novelas largas, libros con imágenes, tales como cómics y diferentes cosas así. Nunca te sientas mal, pero vamos a hablar más de eso un poquito más adelante. Mi primera recomendación es buscar un tema o una historia que te llame la atención. Idealmente, estamos buscando un libro o una idea que nos llame a la mente y al corazón. Tu mente y tu corazón han... ¡Ping! Cuando tu mente y tu corazón hacen clic, idealmente es un buen lugar para empezar. Porque ten en mente, libros y películas son ideas de diferentes personas, llamadas autores. No todo el mundo va a tener la misma idea o no todo el mundo va a hablar de una manera en que tú te sientas identificado. Y eso es completamente normal. No todos los libros están hechos para todo el mundo. Por eso es importante encontrar una historia que te interese y un autor que escriba de una manera en que tú entiendas o de una manera en que tú te envuelvas completamente en esta historia. Porque recuerden que leer no debería ser algo pesado. Leer no debería sentirse como una tarea. Lo cual me trae a otro punto. Si tú no eres el tipo de persona que te puedes sentar horas con un libro físico a leer, eso es completamente normal también. Existen diferentes maneras. Existen Kindles. Existen los audiolibros que puedes poner en el background como si fuera música. Y es completamente válido. Es un libro. Es como si estuvieras leyendo el libro con las orejas. El punto es, la historia está entrando y te estás envolviendo en la historia. Así que puedes buscar diferentes maneras en cómo envolverte en un libro. Lo cual me trae a mi segundo tip o recomendación. Leerle a un niño. Sí, antes de que digan cualquier cosa, estoy muy consciente que no todo el mundo tiene un niño accesible que puede hablar y decirle, vente, te voy a leer un cuento. Y sé que estamos en una pandemia. No estoy diciendo que salgan a buscar un niño. Niño, por favor, busquen a alguien que sea un familiar o niños en su casa. Por favor, manténganse sanos. Pero la razón por la cual digo esto. Al leerle a un niño, el niño se va a enfocar y se va a envolver en la historia. El niño no va a asociar, ok, pues esto es una historia que un autor o una persona se sentó a escribir. No, el niño va a envolverse en la historia y va a entrar en ese mundo que tú le estás narrando. Y ten en mente, tú vas a ser la persona más importante en ese momento. ¿Por qué? Porque eres el narrador. Le estás dando literalmente el aliento de vida. Porque si no es por ti, ellos no conocen la historia. La razón por la cual digo esto es que tú vas a disfrutarte, ver al niño, disfrutarse el libro o la historia. Entonces, vamos ahora al tip o la recomendación número 3. Preparar el ambiente. ¿A qué me refiero con esto? No estoy diciendo que mires tu casa y vacíes un cuarto completamente y lo hagas en una librería. No. Porque si no estás acostumbrado a leer, no haría sentido que tengas un cuarto lleno de libros que no vas a leer. ¿A qué me refiero con preparar el ambiente? Si, por ejemplo, tienes una sala que es para la visita. Si tienes una silla reclinable en la que te acostumbras a sentarte después de la cena y ver televisión y toda la cosa. Esa silla puede ser tu silla de la lectura. Y no necesitas mucho. Lo único que necesitas o lo que yo recomendaría sería una silla, una sábana, una almohada y una lámpara. Y tal vez una mesita para poner el libro. O alguna bebida. Si te gusta un café, un chocolate caliente, un té, una cerveza, un cocktail, la bebida que te guste o un snack. Yo recomiendo pretzels y popcorn. Anyway, al crear esta esquinita de la lectura, sea para ti o sea para tus niños o sea para alguien en tu casa, poco a poco vas a crear ese hábito de sentarte de vez en cuando a leer una página, un capítulo. Y no importa cuánto leas, nunca compares cuánto tú lees con lo que lee otra persona. Leer nunca es una competencia. Nunca. Aunque sea en la escuela, aunque sea en la universidad, aunque sea en el trabajo. Leer nunca, nunca es una competencia. La meta de leer es que entiendas lo que estás leyendo y si lo estás haciendo por placer, disfrutes lo que estás leyendo. Si tú lees cinco páginas en un día, eso es perfecto. Si lees un capítulo en un día, eso es fantástico. No hay ningún problema con la cantidad que tú leas, con que leas un poquito, eso es perfecto. Estás empezando esa búsqueda al amor por la literatura. Ahora, vamos al tip o recomendación número cuatro. Lee tu película o tu serie favorita. No, no me refiero a que leas los subtítulos. Eso no es lo mismo. Eso no es lo mismo. Muy probablemente, si te gusta Disney+, Netflix, Hulu o cualquier otro servicio, tú pagas por recibir película. O si has ido al cine alguna vez, muy probablemente tienes una película o una serie favorita. ¿Sabes qué? ¿Un 98 o 99% de esas películas o series vienen de un libro? Hay varias razones por las cuales puedes empezar por esto. Uno, puedes pasar la experiencia de ver esta historia completamente de nuevo. Dos, ya conoces a los personajes, ya conoces la historia y ya conoces la trama. Así que estás seguro que vas a entrar a un mundo que ya conoces y que ya amas. ¿No? Tres, es más fácil empezar y terminar el libro o porque ya sabes lo que va a pasar o porque conoces a los personajes o tal vez quieres aprender algo nuevo que no aparece en la película o en la serie. Muchas veces los libros y los cómics o los graphic novels, todas estas diferentes áreas de literatura tienen más contenido porque no están limitados a un paréntesis de tiempo o un paréntesis de páginas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos al quinto y último tip o recomendación, número cinco, leer acompañado. Y no me refiero exactamente a que leas con alguien al lado. No exactamente. Leas el mismo material con otra persona. Esto puede ser, puedes leer en voz alta, aunque alguien te lea en voz alta a ti. Puedes buscar un amigo, un compañero, un vecino que le interese leer o que quiera empezar a leer. Y ambos pueden buscar un libro o un cómic, un audiolibro, algo en Kindle. Otra opción es, le puedes leer a tu mascota. Si tienes mascota, ellos te aman, tú los amas a ellos. Eso cuenta. Dudo que ellos te lean a ti, pero tú los puedes leer a ellos. Yo soy una fiel creyente que todas las mascotas te escuchan. Tal vez no te contesten, pero te escuchan. Ten en mente también lo que mencioné anteriormente. Si empiezas a leer un libro que no te llama la atención o que sientes que no estás conectando con esa historia o la manera en que ese autor escribe, habla con otra persona. Tú puedes encontrar otro libro que le llame la atención y que les haga el ¡ting! a las dos personas. Entonces, recapitulando, vamos a repasar. Los cinco tips o recomendaciones fueron. Uno, encuentra un tema o una historia interesante. Dos, leerle a un niño. Tres, preparar el ambiente. Cuatro, lee tu película o serie favorita. Y cinco, lee acompañado o acompañada. Entonces, espero que estos cinco tips o recomendaciones les hayan ayudado. Si van a empezar a leer y ya tienen un libro en mente, coméntenme. Díganme qué libro quieren empezar a leer. Si tienen otras recomendaciones, las pueden dejar abajo también para que otros las puedan leer. Por favor, déjenme sus likes, sus comentarios abajo. Si les gusta lo que estoy haciendo en mi canal, se pueden suscribir. Y espero verlos en mi próximo video. ¡Valeo!